Podría definir que el principal desafío es transformarnos para contribuir a transformar la realidad para aportar o contribuir a resolver los problemas de las desigualdades sociales y la pobreza de América Latina y por lo tanto el desafío de la inclusión y de la permanencia y el egreso de los estudiantes que provienen de hogares de ingresos bajos es que la universidad se transforme. En lugar de mirar tanto lo externo hay que mirarnos más hacia adentro de las cosas que tenemos que hacer para mejorar y para ser realmente inclusivos, salir de la retórica y del discurso y tener acciones concretas. Y estamos en el marco de los 100 años de la reforma universitaria, ¿cuáles fueron los avances y qué es lo que falta? Bueno, la reforma universitaria de 1918 hace 100 años atrás significó un hito en la democratización del sistema universitario y constituyó una rebelión contra los docentes vitalicios y por lo tanto contemplaba una exigencia de mejor calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje a través de los profesores concursados. Así que fue un mensaje de calidad, un mensaje vinculado a la articulación con el medio, es decir, con lo que podríamos denominar la extensión, que no es un término muy feliz, pero que es el que usamos, porque supone, y por lo tanto no me gusta, supone una unidireccionalidad de los saberes de la vida, de la comunidad universitaria hacia afuera, omitiendo lo que son los saberes de la sociedad. Años más tarde, en 1949, alcanzamos la gratuidad en el caso argentino y a partir de la recuperación de la democracia, la autonomía plena de las instituciones universitarias, la autarquía económica financiera, el poder resolver sobre nuestros recursos económicos, sobre el personal docente, no docente, sobre los planes de estudio, limitándose el accionar del Estado a sistemas de control, de aseguramiento de la calidad de aquellas carreras que comprometen el interés público, como la salud, la educación, los bienes de los ciudadanos. Y crecientemente estamos haciendo en las universidades más actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico, cumpliendo con otra de las funciones esenciales de la universidad, que por la naturaleza del modelo universitario argentino, muy profesionalista, le dio escasa atención. Recién a principios de los años 1960, comenzó a dársele importancia, y sobre todo en el periodo democrático.